¡Ven a celebrar con nosotros el Día de los Enamorados! ¡Nos vamos de paseo para Culebra el próximo sábado 14 de febrero a bordo del Catamarán Island Flyer! ¡Sorprende a tu media naranja! ¡Déjate flechar por los encantos de la playa Flamenco! ¡Y enamórate de las bellezas de la playa Tortuga en la isla de Culebrita! ¡Excursión con todo incluido! ¡Transportación desde el área metropolitana! ¡Bebidas ilimitadas! ¡Armuerzo! ¡Snacks! ¡Equipo para hacer snorkeling! ¡Y como ñapita visitaremos el Cayo Palominito en Fajardo! ¡Ven a celebrar con nosotros el Día de los Enamorados! Precio 110 dólares por persona Más información y reservaciones Llamando al 787-550-0422 Y en nosvamosdepaseo.tv Otra excursión más de Nos Vamos de Paseo